Música 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 ¡Gracias! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ese es Rigo! ¡Ese es Rigo! ¡De una bella! ¡Rigo! ¡Gracias! ¡Los pelos van a bailar! ¡Ven a la vozada! ¡Ven a la vozada! ¡Ven, ven, ven! ¡Toma, toma! ¡Ese es Rigo! ¡Otra pulata! ¡Ven a la vozada! ¡Otra pulata! ¡Ven a la vozada! ¡Otra pulata! ¡Otra pulata! ¡Suscríbete al canal!